El día en que te marchaste no pensé que todo fuese a morirse dentro Respiro mal desde entonces y no sé dar cuatro pasos seguidos rectos Cierro los ojos y ahí estás, sonriendo, abro los ojos y te vas Jodida historia y tu paciencia se acabó, maldito rock and roll Vuelvo borracho cada noche pero siento frío en escorrer el edredo Vuelvo sin drama y sin reproches Mi pelo se hace un nudo en mi garganta Solo puedo oír mi corazón, mi pobre corazón El día en que te marchaste desperté junto a una soga en el infierno Pensé en la nada desnuda y me alejé prometiendo pensarlo luego Cierro los ojos y ahí estás, sonriendo, abro los ojos y te vas Jodida historia y tu paciencia se acabó Vuelvo borracho cada noche pero siento frío en escorrer el edredo Vuelvo sin drama y sin reproches pero se hace un nudo en mi garganta Cierro los ojos y me haces Jodida historia y Πamotion Cierro los ojos y te vas Gracias por ver el video Gracias por ver el video